Nos quedamos con Chile, que estuvo llevando a cabo, sobre todo, algunos de los regimientos de montaña. Estaban llevando a cabo un entrenamiento con los Otomelara, es decir, el entrenamiento de los artilleros, sobre todo el que se trata del regimiento de artillería de montaña número 2, Arica, del destacamento de montaña número 3, Yungay, esto del ejército chileno. Es un Sonoto Melara M56-14 105mm, probando sus capacidades de combate. El entrenamiento contempló distintos aspectos, por ejemplo, corrección de disparo, cálculos de trayectoria y ejecución de fuego con piezas de artillería M56-14 de 105mm, tanto de día como de noche. También los artilleros llevaron a cabo técnicas específicas del arma que permitieron comprobar el nivel de adiestramiento, destrezas, conocimientos y efectividad en el tiro de los diferentes estamentos de esta unidad. El obús M56 es una pieza de artillería desarrollada por Otomelara en la década del 50, para satisfacer la necesidad que tenían las brigadas alpinas del ejército italiano de un obús ligero, flexible, compacto y apto para su empleo, claro, en la montaña. Gracias. 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 Gracias.